Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Bresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver las mezclas homogéneas y heterogéneas. Pon atención que empezamos. Todas las mezclas están formadas por varias sustancias, pero podemos diferenciar dos tipos principales de mezclas. Las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que se pueden distinguir sus componentes, como por ejemplo, una sopa, una roca de granito o agua con arena. Y las mezclas homogéneas son aquellas en las que no se pueden distinguir sus componentes, como por ejemplo, el agua del mar que está formada por agua y sales, el aire que está compuesto por la mezcla de varios gases o el acero que está formado por varios metales. Las mezclas homogéneas también se pueden llamar disoluciones. Vamos a ver ahora un ejercicio. Tenemos que indicar el tipo de las siguientes mezclas. Tenemos una ensalada con carne, zumo natural, agua con rocas, café con azúcar y un bol con muchas rocas. Os dejo un tiempo para pensar. Aquí tenemos una mezcla heterogénea, ya que vemos sus componentes. En el zumo natural una mezcla homogénea, agua con rocas heterogénea, café con azúcar homogénea y un conjunto de distintos tipos de roca heterogénea. Pues hasta aquí es el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.